Lleva tres partes del final a doble a diez pesos. ¡Vení, Danieli! ¡Vení, vainilla! ¡Vení, Danieli! Tuve grandes momentos muy altos. Tuve grandes momentos tan bajos. Vendí todo lo que pude vender. Me robaron lo que pude tener. Lo demás no me lo guardé. Mis amigos me ayudaron otra vez. No vivo del rock, no vivo del rock. El rock vive de mí. El amor que diste no recibiste. Y cuando me viste dijiste fuiste. Cuando te perdí, perdí, me perdí. Me diste vuelta y nada cayó. De tanto recomponerme me destruí. Me inspiraron tus defectos, te hicieron perfecto. No vivo del rock, no vivo del rock. El rock vive de mí. No vivo del rock, no vivo del rock. El rock vive de mí. No vivo del rock, no vivo del rock. El rock vive de mí. 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 El rock vive de mí.